A partir de este momento, RCR le invita a descubrir la influencia de los astros en nuestra vida cotidiana. Comienza Guía Astrológica. Muy buenas tardes, queridos astro oyentes. Bienvenidos a su programa, La Guía Astrológica. Estamos bajo la dirección de Jaime Nestares, en la Gerencia de Información, Caterin Manzano, y nuestro astro operador, Alejandro Tobar. Alejandro, me dice, ¿hasta cuándo voy a seguir con la cuña del equipo de softball? ¿Y cuándo me la vas a pagar, por favor? Los cerveceros de mi bloque. Tremendo equipo, ¿oíste? Entonces, ¿para qué me paguen la cuña? Porque la hago, la hago, y no me has pagado nada. Entonces, bueno, con nuestro programa, siempre hay que ser alegre, hay que disfrutar, hay que pasarlo bien. No podemos atar todo el tiempo con conflictos, peleas, rollo. Y entonces, aquí siempre echamos nuestro chistecito, y nos divertimos muchísimo, y entonces siempre contentos y felices. Entonces, bueno, ajá. Mira, la Fundación Cava se unió, qué maravilla. Ahí está nuestra, bueno, ella es amiga por internet, Alejandra Eusebi. Sí, señor, gracias, Fundación Cava. Allá, gracias, gracias, gracias. Entonces, chévere, Alejandra Eusebi, feliz. Hemos tenido unas buenas conversaciones, una gran astróloga. La vamos a invitar un día por aquí para conversar con ella en nuestro programa Guía Astrológica. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ¿qué pasó? No, una persona que estoy nombrando aquí, hermano. Yo no puedo nombrar gente aquí. Ah, bueno. Eso sí. Bueno, lo primero que vamos a hablar es de nuestra... Ah, Milena. Hola, Milena. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te ha ido, Milena? En esto vi el cumpleaños de tu hermana. Me contenté muchísimo. ¿Ok? Y bueno, continuamos aquí. Vamos a hablar de nuestras lunas. Las lunas de cómo va a estar la luna durante las semanas. ¿Cómo van a estar las lunas de la semana? Leida Echení, que está por aquí. También gente de todas partes del mundo. De todas partes del mundo. Entonces, este... Vamos a ver con la luna. Hoy la luna está en el signo de Leo. Esa es mi luna. Esa es una luna buena para hacer un programa de radio, fíjate. Radio, televisión, artista, locutores, místs. Además, miren, fíjense lo que me están viendo aquí. Bueno, todos me ven. Los que me ven por el canal de YouTube. Los que me ven por aquí por... Hoy estoy bello. La luna en Leo, uno se siente bello. Y yo estoy muy bello hoy, pues. Definitivamente. Si me lo quieren decir, me lo dicen por ahí en el chat. Yo acepto cualquier piropo. No tengo inconvenientes con eso. No me da pena. No me da... No, no. No me da vergüenza. Y entonces esa luna en Leo, que es para brillar, verse bien, verse... Hasta todo se ve bonito. Se hizo el corte, el corte este... Bueno, ahí es donde se cortan los cerveceros de mi bloque. Eso es, ahí se cortan el cabello ya. Bueno. Mañana amaneceremos con la luna en el signo de Virgo. Mañana amaneceremos con la luna en el signo de Virgo. Entonces, la luna en el signo de Virgo estará el domingo, el lunes y el martes hasta casi las seis de la tarde. Hora venezolana, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Vamos a tener esa luna en el signo de Virgo. Virgo es detallista, mesticuloso, perfeccionista. Claro, uno los domingos quiere como salir a pasear, pero si usted quiere mañana acomodar, arreglar, ahí usted se pone ahí. En esa área, ahí usted, acomodar, arreglar, limpiar. Pero actividades que tengan que ver con detalle, con detalle, con minuciosidad, está muy bueno con la luna en el signo de Virgo. Siempre el problema de Virgo, tú sabes que le dicen a los pobres Virgo que son... ¿Cómo se llama? Que son criticones. Porque, claro, como son detallistas y minuciosos, dicen que son criticones, ¿verdad? Pero es porque le gustan los detalles, son muy detallistas y ese tipo de cosas. Entonces, se critican. Mira, por ejemplo, un Virgo va por una casa y como el Virgo tiene como un escáner, y entonces él revisa todo. Las paredes todo, los rinconcitos todo, y entonces cuando sale, llega, mira, tú viste que tenía los cuadros torcidos. Ajá, porque yo ni me di cuenta, pero el Virgo sí, el Virgo tiene ese detalle. Viste que como abajo el zócalo, abajo el rodapié, estaba como que se veía negro ahí, eso no lo han lavado. Entonces, así son esta gente del signo de Virgo. Entonces, las personas, vamos a estar un poco críticos, trabajos que tengan que ver con detalle y minuciosidad, excelente. Luego, el martes en la tarde pasa la luna al signo de Libra. Pasa la luna al signo de Libra, va a estar el martes y el miércoles, completo, completo. Y el jueves también, porque va a entrar a las dos de la mañana en Escorpio. Entonces, en cáncer, entonces con la luna en Libra, bueno, eso es bonito para reconciliarse, hacer cosas bonitas, lindas. A Virgo lo rige Venus, y entonces cuando la luna está en Libra, queremos hacer cosas bellas, cosas bonitas, y comer bien, disfrutar, pasarlo bien, todo eso tiene que ver con la luna en el signo de Libra. Cuando quiere, si reconciliación, usted tiene un problema con una persona, lo quiere llamar para disculparse, va a ver cómo llegamos a un acuerdo, use la luna en el signo de Libra, que va mucho mejor. Si no, uno no se siente, no te va a salir bien. Entonces, eso tenemos con la luna en el signo de Libra, y luego vamos a tener la luna llena el día jueves, ¿verdad? En el signo de Libra, y luego el día viernes vamos a amanecer con la luna en Escorpio. Vamos a tener viernes, sábado, y bueno, todo el viernes y todo el sábado, y en la mañana cambia a Sagitario. Esa luna en Escorpio es la luna del misticismo, de la profundidad, de todo lo que tenga que ver con la, ¿cómo se llama? Con el misterio, el suspenso. Yo te digo una cosa, por lo menos el viernes y el sábado, con esa luna en Escorpio, pues posiblemente las personas que vayan a esos eventos, que si el Viacruz, lo van a sentir muy profundamente, porque vienen de la luna llena. Y luego esa luna en Escorpio, pues definitivamente va a haber mucha profundidad, y muchas personas se conectarán profundamente con la parte religiosa. O sea, pero es por la profundidad de Escorpio, pero el viernes a las nueve de la mañana, pues también va a estar la luna en Sagitario, y Sagitario, bueno, tiene que ver con la espiritualidad también. Ahora, la luna en Escorpio es para profundizar, para averiguar, es la luna de la pasión. Yo digo que con la luna en Escorpio, pues hay que tratar de no pelear, tener conflicto, y yo llamo a esa luna, que es la luna del Chacachaca, le dicen Chacachaca, Ñacañaca, Chukichuki, todo eso. Ahí es bueno, ahí es bueno esa luna, ahí esa luna es buena para eso, pero hay gente, yo tenía una amiga, el Viernes Santo cero, nada, mira, pero es que estoy un poco, no, Viernes Santo no hay sexo, y no se come carne, menos, menos, ¿usted da cuenta? Yo como realmente no soy católico, ni soy testigo de Jehová, ni soy nada de eso, soy astrólogo y creo en Dios, eso es lo que yo hago, entonces yo definitivamente pues no le paro. No, pero yo sí, ah bueno, entonces, ¿qué hacemos pues? Te la pierdes. Entonces eso tiene que ver con la luna en Escorpio, entonces aprovechen pues, aprovechen ahí esa parte, fin de semana erótico sexual, para los que no le paren mucho a esas cosas, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos en cuanto a la luna, se me había olvidado decirles que en la gerencia, ¿cómo se llama? En la productora del programa, está María Eugenia Núñez, Astroespica, ella se puso Astroespica, y su, y su, yo le dije que había un astrólogo famoso, Espica, pero yo le dije, no, yo soy Astroespica, ah bueno, dale pues, ahí no está registrado el nombre, entonces, se puso Astroespica, ahí como es que esto es, astroespica22 arroba gmail.com, la L Spica es sin S, síganla por favor, en el Instagram que tiene, ¿cuántos seguidores? 12, 12, a ver si llega a 13 aunque sea, ¿ok? Entonces bueno, eso es lo que tenemos en cuanto a esto, yo les había comentado, ya se lo he dicho en los últimos programas, que siempre la luna, la primera luna llena después del equinoccio de primavera es la Semana Santa, por eso en Semana Santa siempre cae luna llena y por eso que la Semana Santa, pues una semana, el otro año puede ser otra, y no es una fecha fija pues, sino simplemente lo que es fijo es que es la primera luna llena después del equinoccio de primavera, y entonces tocó aquí, oye mira, aquí está Tayu, Tayu, mi hija Tayu, que yo la quiero mucho, dale Tayu, que linda, que bella, Tayulap, Tayulap Pardo, yo soy tu padrino de confirmación, yo me acuerdo que cuando esa confirmación el cura dijo, yo no le voy a poner esos nombres raros, entonces cuando el obispo, porque es el obispo, ¿no? Llega, ¿cómo te llamas tú? Tayulap, ah no, María, María, está confirmada, y no le quiso decir a Tayulap, yo nunca me acuerdo, nunca me olvido de eso, me da mucha risa, ¿no? Esos temas religiosos extraños y misteriosos, bendición y Dios te bendiga, mi amor, Dios te bendiga, siempre en mi corazón y siempre en mi recuerdo, Tayu. Bueno, entonces, bueno, tenemos esto en cuanto a la parte de la luna, un poco le quería comentar también que, mira, este reloj no sirve, hermano, este reloj está bien, este reloj está chinchurro, eso no sirve, eso está ahí, ah, porque se fue la luz, aquí se fue la luz, ok, ok, no, déjalo, pues, listo, entonces, entonces, fíjense ustedes, yo me guío por mi reloj de, porque es que aquí hay que estar pendiente del reloj, hay que estar pendiente del, del Instagram, hay que estar pendiente del internet aquí, hay que estar pendiente de la carta de aquí, entonces uno tiene como, no, déjalo, hermano, no lo, no lo ponga peor, bueno, dale, pues, a lo que te dé la gana, chico, ya, me interesa, el tipo sí es pesado, mira, entonces, bueno, mire, hice la carta de María Corina Machao, fíjense ustedes qué maravilla, y vamos a tener otra vez nuestra, nuestra grabación de, de este, de, de, ¿cómo se llama?, de, ah, pues, se me fue Vicente Cazaña, que nos va a hablar de la, la primera semana de, de, de abril, ¿verdad?, y tengo una, una grabación, tráeme el, lo de abril, tráeme lo de abril, que lo tenemos ahí, que es interesante, yo tengo una, una alumna, ella es Nora, yo no me acuerdo el apellido de Nora, porque como yo le digo, la bruja del llano, entonces no, no me acuerdo del nombre, pero me mandó este detalle interesante, son, son cosas, pero que son, que funcionan muy bien, entonces dice, fíjate lo que dice aquí, iniciamos el mes de abril, y con él, el segundo trimestre del año, abril era el segundo mes, en el antiguo calendario romano, antes de que el rey Numa, Pompilio, añadiera a enero y a febrero, alrededor de 700 antes de Cristo, no se conoce exactamente el origen de la palabra, que se ha querido relacionar con el latín aprire, que es abrir, asociándolo a que en este mes, la primavera abre la tierra, las flores, etc., pero no hay fundamento etimológico que lo sustente. Otra posibilidad es que se derive del griego afros, espuma, ¿verdad?, a través, a través de la forma afrilis, similar a la afrodita, el nombre griego de la diosa mitológica que los romanos llamaban Venus. La flor de abril es la margarita y la piedra preciosa es el diamante. Entonces, yo personalmente, a mí me cuadra aprire, ¿verdad?, del latín, aprire, que es abrir, abril, y además es cuando estamos en la primavera, que es cuando se inicia el ciclo astrológico. Perfecto, ya venimos. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba RCR 750, la radio que se ve. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Cines 3, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, sal, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3, nos ponemos en modo Cines 3, por RCR, la radio que se ve. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en... Palabras más, palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Voz de América, información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla, de lunes a viernes, a las 2 de la tarde, por RCR 750. ¿Cómo influyen los astros en su cotidianidad? La respuesta es... Guía Astrológica, por RCR 750 AM. Ok, bueno, fíjense ustedes, este bicho se cae, tiene problemas de... Él está parado y se cae. Este micrófono hay que darle pastilla azul porque uno está hablando y al rato se bajó. ¿Qué problema? Con la luna en escorpio el micrófono no se baja. ¿Qué cosa, no? Imagínate tú, este micrófono es raro. Bueno, a tu astróloga MD, ahí está, esa es Mirna. Esa es Mirna, Mirna está por ahí siguiéndonos nosotros. Realmente, miren, lo que yo quiero... Les comenté, tengo aquí la carta de María Corina. Vamos a ver, vi cosas interesantes en su carta. Para los que ya quieran saber algo, para mí, mi carta que yo calculé y me cuadra todo, ella es Libra Ascendente Capricornio. Pero vámonos con nuestro video de... Siempre ponemos nuestro video de Vicente Cazaña y porque es interesante que nos habla de él, de la luna llena, el día 6, con la conjunción de Júpiter con Mercurio, ¿no es? Dale, con el Sol, perdón, Júpiter con el Sol. Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar de este mes de abril, que tiene cuestiones muy interesantes, empezando por la conjunción del Sol y Júpiter en el signo de Aries, que va a prolongarse como mínimo hasta el día 20, que es cuando el Sol sale de Aries y entrará en Tauro. Por cierto, la segunda mitad de este mes va a ser muy interesante y ya lo abordaremos más adelante en el siguiente video, pero hay que tener en cuenta que se presenta, entre otras cosas, el primer eclipse de este año 2023 y ocurren una serie de acontecimientos muy interesantes y bastante intensos. Ya lo abordaremos. ¿Ahora de qué se trata? Ahora se trata de hablar de esta primera mitad del mes y, sobre todo, concentrándolo en esa luna llena que habrá el día 6, entre Aries y Libra, con la conjunción del Sol-Júpiter, precisamente, en Aries y la luna en Libra. Este es un punto interesante de este mes, sobre todo porque, de alguna manera, representa un momento crucial de esa conjunción que es uno de los puntos más importantes a trabajar durante este mes de abril. También hablaremos de Marte, que ya sabéis que hace poco, en concreto el 25 del mes pasado, salió de Géminis para entrar en cáncer y todo este mes estará en cáncer. Y, ojo, esto es muy importante, sobre todo teniendo en cuenta que va a tocar todas las lunaciones de este año, la luna nueva, la luna llena, las va a tocar, el eclipse incluso, y, por lo tanto, Marte va a tener un protagonismo extraordinario y también Júpiter. Son dos planetas protagonistas a lo largo de este mes de abril. Un Marte que, además, pone en guardia especial a los signos cardinales, que son Aries, Cáncer, Libra y Capricornio, pero ya veremos cómo. Antes de hablar de esto, sí que quiero comentaros que, bueno, lo que estamos viendo últimamente tiene una relevancia especial, ¿no? Y seguimos en esa tónica de esos movimientos astrales tan significativos. Por ejemplo, en Francia, las revoltas que hay en Francia con el tema, bueno, que han detonado con el tema de las pensiones, pero que encierra muchos otros males, de una Europa envejecida, entre otras cosas. Y lo que ocurre ahí es muy interesante porque Plutón está precisamente transitando de una manera exacta el ascendente del presidente Macron, del presidente de Francia. Es decir, las revoltas ahí no son casuales y, como siempre, los tránsitos de los presidentes de los países son claros síntomas o claros indicativos de lo que está pasando en un determinado país. Bueno, ya lo hablábamos en el vídeo anterior de la luna nueva del mes de marzo, que estas caídas de bancos como el Silicon Valley Bank, el Credit Suisse, bueno, pues continuarían a lo largo del 2023-2024. Son esos pasos, ese tiempo de transición de idas y venidas de Plutón entre Capricornio y Acuario y tienen que caer todavía viejas estructuras y grandes dinosaurios de todo tipo, ¿no? De los bancos, grandes personajes, etcétera, etcétera. Y esto, al final, también corresponde a un proceso de canibalización de bancos de cara a lo que se está preparando, a lo que nos están preparando, ¿no? A los famosos CBDCs y ese cambio de poner fin al papel moneda y de que toda la moneda sea digital desde los propios bancos centrales. Es decir, una manera más de un control total y absoluto sobre nosotros, los pobrecitos seres humanos. Y esto es muy interesante porque, claro, yo tengo colegas en Estados Unidos que están totalmente alucinados. Entre ellos es un clamor el resalto que es lógico verlo en nuestro Mundial de cómo Plutón entra en Capricornio en 2008 y llega la estrepitosa caída de Lehman Brothers y llegan las historias de los rescates y todo aquello, ¿verdad? Ahora que Plutón está saliendo de Capricornio, pues estamos en lo mismo. Volvemos a oír hablar de los rescates. Sí, porque tiene que cerrarse ese ciclo, ¿no? Y así estaremos mientras Plutón esté ahí entre Capricornio y Acuario 2023-2024. Así que, calma y tranquilidad, que lo que viene es mucho más importante que eso. Y esto es simplemente el cierre de algo que empezó entonces. Como siempre, el astro mundial nos demuestra que, como ya expliqué en Crónica Astrológica del siglo XX, publicado en 1989, mi primer libro de astro mundial, donde demostraba que los planetas lentos, cuando entran en un signo y salen del mismo, provocan situaciones paralelas, semejantes, como abrir un periodo y cerrarlo después cuando sale, ¿verdad? Esto también lo estamos viendo con el expresidente Donald Trump de Estados Unidos. La primera vez en la historia que un expresidente es imputado por delitos criminales, o, por supuesto, delitos criminales, ¿no? Y esto es algo que sí que traerá muchísima cola. En 2007, en el marco de las Jornadas Astrológicas de Peníscola, yo hice una conferencia que se titulaba 2020, el fin de la hegemonía de los Estados Unidos. Y, claro, diciendo que eso era el inicio, que un declive y un final de una gran potencia no se da de la noche a la mañana. Pero así es, desde entonces estamos viendo como China le come el terreno, como dentro de Estados Unidos se está montando prácticamente una guerra civil y que ya lleva tiempo, y que esto simplemente puede exacerbarla y puede incendiarla muchísimo más. Son los tiempos que nos toca vivir, así están las cosas. Y yo sí que os aconsejo algo muy interesante a nivel personal. O sea, ¿qué nos puede decir este Plutón? ¿Cómo lo podemos aprovechar? Independientemente de todas las cosas que pasen ahí. Bueno, al final, cuando un planeta está saliendo, cuando un planeta lento, sobre todo, ¿no? Está saliendo de un signo para entrar en otro, y, por lo tanto, estamos ante cambios de una atmósfera global, de una atmósfera histórica, social, que nos influye a todos, también es bueno que hagamos un repaso de qué hemos hecho en nuestra propia vida o qué ha acontecido, ¿no? En este caso, desde 2008, que Plutón entró en Capricornio, hasta ahora, que está saliendo, y ahí que si entra, que si sale, pues, ¿qué ha pasado en nuestras vidas, no? ¿Cómo hemos vivido? ¿Cómo hemos cambiado? ¿Qué nos ha pasado? ¿A qué hemos claudicado? ¿En qué hemos crecido? ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué lecciones podemos extraer de eso? Porque, al final, pues, todos los planetas son maestros, y Plutón te da esa posibilidad siempre de ade-fénix, de saber dejar atrás todo aquello que no tiene sentido, y empezar y renacer de nuevo, ¿no? Y las enseñanzas que hayamos podido sacar de todos estos años que Plutón ha estado pasando por Capricornio, es momento de azar balance en 2023-2024, antes de que ya definitivamente se cuele en Acuario, y eso, extraerlo como una gran enseñanza, y como combustible para ese renacer, para ese papel de ade-fénix, que todos podemos hacer aprovechando el impulso plutoniano, que de esto se trata, ¿no? Al margen de las cosas que ocurran en el mundo, nosotros siempre podemos aprovechar un tránsito planetario de una manera o de otra. Bien, dicho esto, este mes, esta primera mitad de este mes, ¿qué ocurre, no? Bueno, pues, lo importante es esta conjunción del Sol y Júpiter en el signo de Aries, como he dicho, Júpiter va a ser protagonista por esta conjunción, y Marte también pasando por cáncer. ¿Qué representa? ¿Y qué representa esta luna llena que se da entre Aries y Libra? Para empezar, Aries y Libra es un eje, una polaridad, una dualidad, como toda luna llena, representa una polaridad o una dualidad que son inherentes a la astrología misma y a la propia naturaleza, ¿no? Que nos enseña que todo es dual. Y en este sentido, la dualidad que nos presenta la luna llena de Aries y Libra es el yo soy frente a tú eres, ¿no? O quién soy yo y con quién me relaciono o cómo me relaciono. Es decir, es un momento clave, la luna llena será exacta el día 6, pero ya sabéis que toda luna llena empieza a influir días antes y sigue muchos días después, y por lo tanto, lo del día exacto es un tanto anecdótico también, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que representa una etapa especial, extensible a toda la primera quincena y más con esa conjunción Sol-Júpiter que es histórica, porque hay que tener en cuenta que una conjunción Sol-Júpiter se da una vez en el signo de Aries, quiero decir, una vez cada 12 años, ¿no? Y por lo tanto, este tiempo hay que aprovecharlo porque es el primero de los signos del Zodíaco y es el yo soy. Pero ¿qué representa Júpiter? ¿Y qué diferencia hay respecto a otras lunas llenas en Aries, Libra, donde no está Júpiter? Bueno, lo que ocurre es que ese yo soy, Júpiter le transmite la filosofía de vida, porque Júpiter tiene que ver con la filosofía de vida. Entonces, vamos a revisar cuál es mi filosofía de vida, quién soy yo o quién quiero ser, qué impulso tomo para ser lo que quiero ser, ¿no? Y en este sentido, claro, al estar con la oposición de la luna en Libra, al darse esa luna llena, ya no se trata sólo de quién soy yo, en un sentido egoísta, ególatra, o simplemente ignorando a los demás, sino que hay que mirarse en el espejo de los demás. Es el momento de volver a poner al día, reevaluar nuestras relaciones personales, ya sean de pareja, o las relaciones personales en general, pero sobre todo, las de Libra se refieren a las que tenemos un compromiso de tú a tú, como pueden ser socios, sociedades, contratos, o algo que nos implica una relación bastante directa, ¿no? Entonces, en este sentido, no se trata sólo de ver quién soy yo, sino, primero, de diseñar una filosofía de vida, no actuando desde esa manera infantil, o egoísta, o impulsiva, como podría ser Aries, si no está bien trabajado, si no está bien canalizado, sino todo lo contrario. Es decir, voy a diseñar un proyecto de cómo quiero ser intelectualmente, espiritualmente, físicamente, de cómo me manejo en la vida, cómo actúo con mis propias energías, qué grado de autonomía tengo, qué capacidad de autoafirmación tengo, porque todo eso tiene mucho que ver con el eje Aries y Marte. Digo un eje porque van a estar funcionando ambas fuerzas, ambos arquetipos, tanto Aries como Marte, ya sabéis que Marte es el regente de Aries, además, y entonces aquí entra un juego verdaderamente potente. Si aprovechamos bien esto, es una etapa esencial para redefinir ese nuevo yo, y más con ese juego plutoniano de fondo que estábamos hablando, ¿verdad? Bueno, ¿qué ocurre? Que aquí se trata de mirarse en el espejo de los demás, porque es esa luna llena, de poner al día las relaciones, de entender cómo son nuestras relaciones, con quién nos relacionamos, con quién queremos relacionarnos, hasta qué grado nos comprometemos, o nos queremos comprometer, o con quienes no queremos relacionarnos, y de alguna manera hacer esos procesos más conscientes de quién soy yo y cómo andan mis relaciones y cómo poder manejar todo eso, pero al mismo tiempo que diseñamos esa filosofía de vida, porque es a lo que nos invita Júpiter. Júpiter puede aportar un gran crecimiento, una expansión extraordinaria, porque siempre tiende a ir más allá de los límites, pero ese crecimiento puede ser dirigido, puede ser consciente, puede ser muy constructivo, o si no lo manejamos bien, lo que puede dar lugar es a la exageración, porque Júpiter es una lupa, Júpiter es una bola de nieve, Júpiter es un exagerado, es un desmadrao. Entonces, cuando no se le controla, lo que hace es que ese quiero ser te puede llevar a la arrogancia, a la prepotencia, al despotismo, al pasotismo de los demás y actuar con el propio ego y con esta tendencia utilitarista de la vida que tanto abunda hoy en día, de yo a la mía y a mi bola y tal y cual y los demás. Bueno, pues entonces así no andamos bien. Con Júpiter hay otras oportunidades de manejarlo, de encauzarlo por una guía consciente y trabajarlo bien tanto a nivel personal como en repercusión de las relaciones y también a través de las relaciones. Yo te aporto lo mejor de mí y tú me aportas lo mejor de ti en una relación equitativa, justa, equilibrada y de respeto donde ambas partes crecen, donde ambas partes se estimulan, ambas partes se respetan. Y claro, a mí esto me recuerda, tengo que hablar de Marte en cáncer, que no se me olvide, pero a mí esto me recuerda a las tres famosas leyes del movimiento de Newton, de la física clásica, ¿no? Luego superada por Einstein y tal y cual, pero que siguen siendo valiosas para, pues por ejemplo, para el movimiento de los planetas, ¿no? Y sobre todo la tercera ley de esas, ¿no? No voy a entrar en las otras porque para qué, ¿no? Eso se puede buscar en Wikipedia si tenéis interés, pero la tercera ley del movimiento de Newton dice que toda acción recibe una reacción igual y en sentido opuesto. Yo creo que esto se entiende bastante bien, ¿no? Es decir, con ese Sol Júpiter es momento de actuar, es momento de diseñar la filosofía de vida y pasar a la acción. Sí, actuar, actuar en pro de aquello que queremos ser, que queremos lograr, que queremos alcanzar, que queremos superarnos, muy bien, pero eso no quiere decir que no debamos respetar a los demás, que no debamos tener en cuenta a los demás, que no debemos mirarnos, que no nos miremos en los demás como un espejo. No, no, eso no quiere decir nada de eso, sino que simplemente es legítimo eso, pero también mirarnos en ese espejo y tener esa contrapartida, ¿no? Porque esa tercera ley del movimiento de Newton puede decir que si yo tomo un impulso demasiado violento, demasiado despotado, demasiado de menosprecio hacia el otro, eso me puede venir a mí rebotado. Al final es la ley del karma también, de alguna manera, esta tercera ley de Newton, de la física, se asocia a nivel espiritual con el tema kármico, ¿no? Si yo te aporto lo mejor de ti, tú me puedes aportar lo mejor de ti, me parece mucho más agradable en esta historia. Pero hay que tener en cuenta al final que esta luna llena con ese sol Júpiter, sí, yo paso de Quirón, yo paso olímpicamente de Quirón. Si queréis un día os explico por qué. Pero, sí, ya sé que el sol Júpiter y Quirón están ahí en conjunción en Aries, pero no tiene la más mínima importancia. Lo que sí es interesante este Marte que está pasando por cáncer y Marte pasando por cáncer, claro, en realidad lo que está haciendo es cuadraturas a ese sol, cuadraturas a esa luna, es decir, está marcando aspectos de tensión a esa luna llena, seguirá haciéndolo en la segunda mitad del mes con la luna nueva que habrá y el eclipse todo el día 20 en el último grado de Aries ya antes de pasar a Tauro. Y esto es muy significativo porque Marte de por sí ya es importante este mes, pero además es el regente de Aries y por lo tanto está totalmente involucrado por doble partida. en esta oposición sol-luna, en esta luna llena. Entonces, hay que tener en cuenta que cuando actuamos en la vida normalmente Marte tiene un papel protagonista. Marte es un planeta que tiene un gran significado para cómo logramos nuestra autoafirmación, cómo canalizamos nuestras energías, cómo manejamos nuestras fuerzas, cómo luchamos por aquello que queremos conseguir, cómo reaccionamos también y cómo pasamos a la lucha o a la defensiva. En este sentido hay que tener cuidado que, claro, Marte en cáncer las actitudes tienden a estar bastante marcadas por las emociones, ¿no? Y entonces hay mucho riesgo de reaccionar, de reaccionar de una manera emocional, instintiva, que no sabemos a veces ni de dónde viene esa reacción, ¿no? En esta etapa, mientras Marte esté en cáncer y con estas lunas llenas y estas lunas nuevas que estarán implicadas con Marte, hay que tener cuidado. Si caéis en reacciones, pues, examinaros un poco antes de proyectar en los demás. No es momento de reaccionar a todo lo que hacen los demás o todo lo que dicen los demás. Lo hemos visto como se está estableciendo un linchamiento, por ejemplo, con Ana García Obregón, con esta de la gestación subrogada, Marte en cáncer, no es casual que Marte esté en cáncer, despierta unas emociones exacerbadas. Yo no entro a juzgar estas cuestiones, igual que no juzgo a Trump con su historia sordida y sus sobornos y este tipo de cosas yo no juzgo a nadie, no estamos aquí para juzgar, simplemente para explicar que los astros nos pueden aclarar mucho qué está pasando en el mundo y también qué está pasando en nosotros. Por lo tanto, este Marte por cáncer, ojo, ojo a vuestras actitudes, ojo a vuestros actos y sobre todo ojo a vuestras reacciones. Porque, claro, lo que me hagan otros, lo que digan otros de mí o cómo actúen los demás será cuestión suya, pero cómo reaccione yo será cuestión mía, ¿verdad? Y Marte tiene mucho que ver con cómo reaccionamos y a veces reaccionamos de una manera mucho más instintiva, mucho más inconsciente de lo que creemos y luego buscamos una justificación encima para justificar por qué hemos actuado así. En lugar de eso, conviene que recapitulemos un poco, que pensemos que es algo que nos invita este Marte en cáncer para que esa luna llena funcione mucho mejor y que podamos aprovechar esa extraordinaria e histórica conjunción Sol-Júpiter en Aries, por un lado, y que este Marte en cáncer lo aprovechemos también para trabajar nuestro mundo emocional, que nos va a venir muy bien, porque eso nos mejorará a nosotros mismos y mejorará nuestras relaciones. Y quería deciros una cosa más. He empezado hace poco el canal, si bien lo tenía ahí, pero no lo trabajaba, ya lo sabéis, y entonces os pido, por favor, que me ayudéis con vuestros likes, con vuestros superlikes, con los emoticonos, con no sé qué cosas se hacen todavía, pero sé que, no sé, voy a empezar a hacer directos y cosas de este tipo y seguro que vosotros sabéis mucho más que yo de esto, así que os pido apoyo en el canal en este sentido, pronto crearé un canal especial y pronto haré otro tipo de vídeos más de tipo de cultura astrológica por un lado y de dar más pistas para poder orientar al mes por otro. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias a Vicente, acuérdense, sigan a Vicente Casan por su página que es VicenteCasan ya.com sin más no recuerdo, síganlo porque tiene mucha información importante, es experto en lo que es la astrología mundial, hay varias cosas que él comentó que yo se las iba a comentar también, pero quizás para cosas que hemos dicho aquí que están ocurriendo, acuérdense que aquí dijimos lo siguiente, aquí dijimos lo siguiente, fíjense, dijimos, Saturno entra en Piscis, entonces afecta Piscis, Virgo, Sagitario y Gémini, ¿verdad? Piscis, Virgo, Sagitario y Gémini, dijimos, Geminiano, Donald Trump, yo incluso dije que Donald Trump pudiera ocurrir que ni siquiera llegue a la candidatura, y ahí lo tiene, el Saturno, el Saturno, primera vez en la historia de los Estados Unidos, el tipo lo van a esposar, le voy a decir el procedimiento, el tipo llega, va al tribunal, es un procedimiento que se le hace a todo el mundo, va al tribunal, lo esposan, le sacan la foto, le ponen las huellas y sale, porque él no es un delito como para que lo metan preso, pero si es un delito haber hecho lo que hizo, porque tú no puedes gastar el dinero de la campaña en otra cosa, entonces dijimos, ya habíamos hablado de Trump, ¿qué le pareció? Y interesante el tema de Macron, el tema de Macron, de que Plutón le toca el ascendente, cuando a una persona le toca el ascendente, la vida le cambia y se le voltea toda, a Macron seguramente le van a venir cosas importantes en su vida, en su vida le van a venir cosas, van a haber cambios fundamentales, puede ser que incluso deje de ser, dijimos que era capricorniano, deje de ser presidente, en cambio quizás se dedica a otras cosas, va a haber un cierre de ciclo, y cuidado y algo que tenga que ver con familiares, vamos a ver qué puede ocurrir, incluso a veces pudiera ocurrir que incluso muerte familiar, ese tipo de cosas, la esposa es muy mayor, pero no sé, vamos a ver, entonces eso es importante, luego tenemos la entrada de Plutón cuando sale Plutón, que lo dijimos la semana pasada, cuando entra Plutón quiebran los bancos y cuando sale Plutón siguen quebrando los bancos, bancos que nunca en su vida se les había ocurrido que pudiera ocurrir, pues está pasando, entonces está pasando todo esto, María Palazzo dice que habla de Venezuela, estoy en Venezuela, estoy en Venezuela, ahorita, un día hablamos de Venezuela, ahorita estamos hablando mundial, lo que está pasando en el mundo, ok, entonces déjenme, ¿sabes? Yo no pongo todos los programas aquí hablando de Venezuela y además no pego ni una, ¿sabes? Porque hay un problema de Noelia Díaz que es su cumpleaños hoy, felicitaciones, ok, Rosa María Piñero, tremendo tema, gracias, mi sensei, por esos invitados de lujo, bueno, eso es un video que estamos poniendo aquí, espero que no me demande este, ¿cómo se llama? Que me demande Vicente Cazaña, ¿no? Bueno, lo estamos promocionando a él y su video, bueno, este, se sigue la quebra de banco, lo habíamos comentado también, ¿verdad? Habíamos hablado lo de Trump y resulta ser que yo aquí ya tenemos poquito, porque nos vamos al corte a las 45, entre un minuto, entonces, ¿qué está pasando con Plutón en acuario? ¿qué está pasando con Plutón en acuario? Muy sencillo, la inteligencia artificial, empezó y comenzó la inteligencia artificial, el chat famoso GPT, exactamente, entra Plutón en acuario y empieza la inteligencia artificial, fíjate, qué maravilla, qué maravilla, entonces, esa es la situación que tenemos aquí, este, eh, es una cosa interesantísima, lo de la inteligencia artificial, tú le preguntas lo que sé y te lo contesta, el hijo mío puso, hazme un currículum que voy a presentar en una compañía que diga serio, responsable, trabajador, puntual, y le hizo un currículum en una página completa, se lo hizo completico, vi un, vi un video de Oppenheimer, que es un, creo que está en CNN, donde dice que la inteligencia artificial es el invento más importante de la humanidad desde la imprenta, incluso hay gente que dice desde la rueda y el fuego, vamos a poner la imprenta, es el más importante que cuando salió el internet, más importante que cuando salió el internet cuando se inventó la imprenta y esto es impresionante, chat GPT, impresionante todo lo que nos puede hacer la inteligencia artificial, ya venimos. Les estamos presentando Guía Astrología por RCM 750 AM Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba RCR 750, la radio que se ve. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso nivel empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412 256 1104 y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el radar de los barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El radar de los barrios de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana por RCR 750 AM. ¿Cómo prevenir enfermedades? ¿Cómo actuar en casos de emergencias médicas? ¿Cómo mantener una buena calidad de vida? Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos con el doctor José Eduardo Troconis comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud todos los domingos a las 10 de la mañana por RCR. Yo creo que los políticos responsables proponen ideas y dicen que son de ellas y convocan a la gente a ver su idea. Me parece de muy mal gusto cuando la idea empieza a decir bueno, esto no es mío, es de Venezuela. Eso significa que fracasó y entonces le están endosando al país la incapacidad para articular una idea que de suyo desde el principio era una idea y un curso estratégico. A mí eso me parece de mal gusto y parece que el marketing político no da para tanto. Así podemos ver el mantra de Guaidó, cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Él lo abandonó. El G4 que es del cual él es engendro en representación bonos 2020, el hacer ingeniería financiera, recoger unos reales que no hemos visto de ninguna manera. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado solo por RCR 750, la radio que se ve. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento barguense que inundará la señal de RCR. El pitazo en barca. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado barca. El pitazo en barcas todos los domingos a partir de las 8 de la mañana por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los astros se inclinan pero no deciden. El análisis completo es Guía Astrológica solo por RCR 750 AM. Un poco la idea que con este video y algunos otros videos que vamos a pasar es uno no se la sabe toda y hay gente muy buena que está en el internet y la idea es compartir. Yo no dando que yo tengo la luna en Leo que yo quiero aparecer yo solo y que no aparezca más nadie. No, esa no es la idea. La idea es darle la información de varios, de varias personas. La gente que sabe. Tenemos a Segundo Ruiz y vamos a contactar con ellos para hablar con todas esas personas porque uno no se la sabe toda. Mira, yo quería hacer rápidamente una denuncia. Pasen por, si los que viven por la urbina pasen por la estación de bomberos de la urbina. Eso da pena, eso da tristeza. No hay camiones de bomberos, puras ambulancias viejas, rotas, los camiones sin caucho. Pasen por los bomberos del cafetal. Eso que tenía unos camiones lindos y bellos y era una maravilla, eso es un cementerio de camiones de bomberos. Aquí se presenta, por lo menos, yo no he ido a Federal, pero seguramente está muy parecido. Aquí se presenta una emergencia importante y no, los bomberos no pueden hacer nada. los bomberos no pueden hacer nada. Ayúdenme con esto, algunos videos, algunas cosas que ustedes puedan hacer o algunos, reclamen estas cosas. Se presenta una emergencia, por lo menos, en el este de Caracas y no hay camiones, no hay unidades. A los bomberos hay que irlos a buscar y luego quedarse con buscarlos porque no hay unidades. Es una cosa espantosa. Esto es una cosa espantosa. Yo tuve varios años en defensa civil, llegué a dar cursos, lo que se llama ahora protección civil y eso de verdad que a mí me me preocupa muchísimo. Una emergencia en el este de Caracas no hay cómo resolverlo. No sé si protección civil tiene algunas pequeñas unidades, pero definitivamente grave, grave. Esto le tiene que llamar la atención al gobierno. No puede ser que no exista ni siquiera que las estaciones de bomberos sean cementerios de camiones de bomberos. No puede ser. Es bien complicado. Entonces, bueno, de verdad que quería hacer ese eso. El chat GPT no funciona en Venezuela. Tiene que usar una VPN. El chat GPT ayer me metí no funciona como cosa rara en Venezuela no funciona pero seguramente funcionará. Pero es muy interesante. Te puede hacer un guión de una película tú le dices un guión de tal cosa y te lo hace y te lo escribe de un video o sea impresionante impresionante. esa es la entrada en acuario. De todas maneras seguiremos hablando de esto. Hoy bastante tiempo se nos llevó la presentación de la hazaña. Pero bueno, dijimos que bueno, fíjate, yo tengo aquí María Corina a mí me cuadra la carta de María Corina pero en la próxima los programas lo vamos a decir mejor. Ella es Libra Libra Ascendente Capricornio bueno, tú la ves Libra siempre anda linda siempre anda bella es una persona muy refinada dentro de todas las cosas y ella es Ascendente Capricornio eso la hace muy radical. Esta carta yo me puse yo me puse a analizar qué ocurre a ver qué pasaba los eventos y me cuadra muchísimo porque por ejemplo en el 2010 cuando ella ganó las elecciones para la Asamblea para la Asamblea Nacional ganó el 80% de los votos fue para ella y resulta que en su revolución solar ese año tenía Júpiter en la casa 10 que fue maravilloso pero qué pasó ese mismo año el 11, el 12 y el 13 que fueron nefastos para ella entró Saturno en el signo de Libra y fue cuando la sacan de la Asamblea Nacional vamos a ver con calmita y ahora yo personalmente le hice la carta del que está corriendo ahorita que desde octubre del 2022 hasta octubre del 2023 tiene un Saturno en la casa 10 que me indica que va a haber freno va a haber dificultad no la veo bien esa es mi mi apreciación mi apreciación no la veo bien no la veo bien pero ya lo veremos con 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 cierto con más tranquilidad vamos a hacer nuestro recorrido astrológico rápidamente porque este programa vamos a tener que poner unas 4 o 5 horas para que sea bueno lo llamamos a lo a lo guía astrológica lo llamamos así duras 5 horas bueno fíjense ustedes tenemos aquí bueno las cosas que hemos dicho van viendo que van sucediendo aquí no fallamos oíste bueno entonces fíjense ustedes vamos a hablar de Mercurio Mercurio va a entrar en el signo de Tauro Mercurio si Mercurio en Tauro verdad si Mercurio en Tauro Mercurio en Tauro entonces Mercurio va a estar entrando en el signo de Tauro entonces a Aries le está funcionando muy bien le va a funcionar buena comunicación a nivel del a nivel laboral sabe va a funcionar bien buena idea para trabajo exactamente entonces mejoras laborales si a un vendedor le va a ir muy bien Tauro bueno Mercurio va a estar ahí buscando estudiar buscando aprender ese tipo de cosas y la mente clarita el que estudia el Tauro que está estudiando le va a ir muy bien durante estos 20 días más o menos que dura ahí para Gémini va a estar callado los Geminianos callados y reservados callados y reservados los Geminianos hay un poquito poco callados este a según tú que el Geminiano está callado está más callado no, no está callado cosa que es difícil por un Geminiano pero ya por lo menos salió el martes de Gémini y están más tranquilos y menos peleones luego Gémini luego cáncer todo lo que tenga que ver con grupos amigos metas cambio de metas resolución de metas excelente conociendo nuevas personas participando en grupos en eventos grupales le va muy bien Leo le está yendo muy bien en la parte profesional buena comunicación con jefe gente importante que va a conocer ok eso eso es Leo Virgo bueno por aquí me dijo una persona disculpen que me frene que yo estaba tomando mucha agua que era que yo me había echado tremenda rascanoche y resulta que no que yo no bebo yo soy astemio no lo vayan a creer pero se me seca la boca la lengua de tanto hablar durante una hora y continuamos entonces Virgo todo lo que tenga que ver con estudio el exterior lo que están estudiando en la universidad también con Virgo pues preparar algún viaje tramizaciones que tengan que ver con el exterior funciona Libra anda con esa mente introspectiva una mente investigadora y profunda ok trámites que tengan que ver con bancos tarjetas de crédito préstamos están bien aspectados Scorpio Scorpio está mejorando la comunicación con la pareja la pareja funciona la función de su pareja de toda esa parte está fluyendo le está yendo bien y entonces excelente también socio sociedades para los escorpianos luego tenemos a Sagitario que entonces anda con el tema laboral pueden haber mejoras a nivel laboral buena comunicación con compañeros de trabajo y si es un vendedor pues le va a ir bien también las ventas ideas para lo que es la parte laboral Capricornio fíjate Capricornio le toca la parte de la creatividad Capricornio que es un signo que es un signo Capricornio que es un signo que que se pone que no es muy el gran signo de la creatividad se va a poner muy creativo ok se va a poner muy creativo Capricornio Acuario todo lo que es la parte laboral el tema laboral bien me dice María Angélica que va a retrogradar en Tauro dime la fecha también si ok Mauricio Mauricio como esta Mauricio Mauricio Pacente si bueno pues si es hermano hijo y todo mío Mauricio un abrazo y un beso y te quiero mucho tenemos a el acuario verdad el hogar eso puede ser buena comunicación con el hogar y la familia verdad Pisis bueno para los estudios bueno para los estudios si está estudiando Pisis bien comprar vehículos viajes al interior ahora en Semana Santa maravilloso y bueno y Arias que ya dijimos que todo lo que tenga que ver con los negocios le fluye fíjense ustedes Mercurio se va a poner retrogrado y por aquí me están diciendo que la coronación del rey va a ser con Mercurio retrogrado la coronación del rey entonces tenemos ese problemita ahí tenemos ese ese problemita ahí y entonces vamos a ver cuando retrograda me dice la fe la fecha María Angélica María Angélica 6 de mayo el 6 de mayo si entonces parece que va a estar Mercurio retrogrado vamos a ver que pasa en principio una ¿por qué? porque ella él se está él se está coronando más o menos la fecha de su mamá que es de mayo ¿ve? entonces utilizando esa fecha que cumpla que cumpla el año su mamá que creo que ella se coronó también en mayo ¿no? entonces vamos a ver qué ocurre pero definitivamente coronarse con Mercurio retrogrado no es bueno no es bueno no es bueno no es bueno entonces esa es la situación entonces Mercurio se pone en retrógrado el 21 de abril todavía no hemos hablado de eso pero prepárense ya vehículo comunicación papeles documentos mosca ok entonces dice Bellomar dice llega hasta el grado 15 y llega al grado 3 el 12 de mayo ¿cuándo se pone directo? desde el desde el 21 desde el 21 de abril ¿no? hasta el hasta el 3 de mayo ¿no? es así la cosa entonces el 21 de abril y la coronación es el 6 de mayo sí señor entonces me hablan de esa coronación me lo están diciendo ahorita por aquí entonces vamos a ver cómo qué ocurre vamos a ver qué pasa yo nunca he visto una coronación con Mercurio retrogrado pero definitivamente no lo vemos bien ok bueno esto fue toda la información hay cosas de estas que las vamos a continuar en el próximo programa vamos a hablar de algunas cosas vamos a ver con calma la la carta de que es interesante la carta de de María Corina que vuelvo y te repito no la veo bien con la con la con la carta que yo tengo porque como todo personaje famoso hay un tema con con la fecha de nacimiento con la hora de nacimiento entonces Luisa Ruiz desde Tampa y todas las personas que nos han acompañado pues ya hasta que llegó el programa me pueden seguir por mis redes sociales Roberto Astrovoy el canal de YouTube del Centro Astrológico Venezolano ¿verdad? y bueno nos estamos viendo por ahí entonces no nos queda más que decirle que estuvimos bajo la dirección de Jaime Nestares en la gerencia de información Caterin Manzano y nuestro astrooperador Donito Tobito Bar y en la producción tenemos a María Eugenia Núñez Núñez Atropica hasta luego chao chao hasta luego RCR presentó Guía Astrológica el más completo recorrido por los 12 signos del zodíaco y la influencia de los astros en nuestra vida cotidiana RCR presentó Guía Astrológica una producción nacional independiente de Rocorremo certificado número 9881 para dar cumplimiento a la obligación impuesta por el artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social